En lo que es la antesala de esto que algunos llaman elecciones, otros un fraude, otros un ensayo y otros que no puedo decir la palabra porque me corren. Miren lo que nos preparó los varios más. Unas pocas vallas y carteles marcan el ambiente electoral en la capital venezolana a pocos días de las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre. Las primeras en pandemia en este país. Según el Consejo Nacional Electoral, cuentan con más de 14 mil candidatos para 277 curules en juego, 66% más de escaños respecto a 2015. Entre las candidatas y candidatos figuran la esposa y el hijo del cuestionado presidente Nicolás Maduro, Silvia Flores y Nicolás Maduro Guerra. También el ex ministro de comunicación Jorge Rodríguez y el actual presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello, entre otros rostros conocidos del chavismo. Con mucha firmeza decimos que el 6 de diciembre gana la revolución bolivariana. Maduro resalta que esta votación simbólicamente para el oficialismo va más allá de recuperar la Asamblea Nacional actualmente de mayoría opositora. Vienen planteando que si ellos ganan las elecciones, yo me tengo que ir de la presidencia, un plebiscito. Si el 6 de diciembre es un plebiscito, yo llamo al pueblo a ganar ese plebiscito entonces, llamo al pueblo a la batalla. Sin embargo, para muchos se trata de unos comicios sin emoción, en los que el resultado ya está cantado, pues solo participarán fracciones de los partidos de oposición a los que el Poder Judicial les otorgó las tarjetas de esas toldas políticas, tras anular las directivas originales. Algunos de los que participan se distanciaron del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y ahora constituyen un bloque de oposición crítico también a esa parte de la oposición. Vamos a la Asamblea Nacional, no a discutir contra el gobierno, vamos a hacer acuerdos. La mayor parte de los opositores que en 2015 lograron una contundente victoria con dos tercios del parlamento, no participarán en esta elección por considerar que se trata de un proceso fraudulento. En paralelo, llaman a sumarse a una consulta popular para rechazar los comicios. El CEI a rechazar, el fraudejar solos esos centros de manera de contestar a la pregunta no solamente del mundo, sino de nosotros mismos, que somos mayoría, que la vamos a ejercer y que vamos a estar en las calles. Según cifras del Consejo Nacional Electoral, 20.7 millones de venezolanos está habilitado para participar en las elecciones del 6 de diciembre. Sin embargo, según un estudio reciente revelado por la encuestadora privada Consultores 21, 22%. El árbitro electoral asegura que todo está listo para garantizar el voto ciudadano y llama a los electorales. No es la mejor campaña electoral a la cual estamos asistiendo. Hay muchas razones. Una, bueno, estamos en pandemia. Dos, la situación económica del país. Tres, hay una parte de los partidos políticos que insólitamente llama la extensión cuando deberían estar participando. Bueno, todos esos elementos, por supuesto, te hacen, digamos, presentar un proceso electoral que no es el mejor proceso electoral de la historia. La Organización de Estados Americanos y la Unión Europea han descartado participar como observadores en el proceso argumentando que el actual poder electoral fue designado por el Tribunal Supremo de Justicia y no por la Asamblea Nacional, como establece la Constitución de Venezuela, y consideran que en ese sentido carece de legitimidad de origen. También critican la intervención del Poder Judicial en la estructura interna de los partidos y señalan un incremento en el número de diputados a elegir sin una base en la proyección poblacional. Desde el CNE afirman que contarán con al menos 200 veedores internacionales, agregan que fueron nombrados por el Tribunal Supremo debido a una omisión legislativa, y aseveran que se basan en cifras ofrecidas por el Instituto Nacional de Estadística. Para CNN, Osmary Hernández, Caracas.